La sonda espacial japonesa Ayabusa 2 partirá del asteroide Ryugu el 13 de noviembre para regresar a la Tierra, presumiblemente con valiosas muestras del asteroide en su interior. Ayabusa 2, lanzada en 2014, ha orbitado el asteroide durante aproximadamente un año y cinco meses. Llegó a Ryugu dos veces durante el primer aterrizaje en febrero de 2019. La sonda recolectó muestras de las capas superficiales del asteroide. No obstante, los científicos japoneses también quisieron hacerse con unas muestras más profundas, que estuvieron menos expuestas a las condiciones extremas del espacio. Para ello, la sonda lanzó una caja cargada de explosivos que propulsaron un platillo de cobre hacia la superficie del asteroide. Como resultado de esta explosión, se formó un cráter de 10 metros de diámetro. Durante el segundo aterrizaje, el 11 de julio, la nave recolectó del cráter los escombros y algunas muestras que estaban a una mayor profundidad. Después de haber recolectado las muestras necesarias, la sonda tomó algunas fotos al despegar. Si no hay complicaciones, se espera que la nave espacial llegue a la Tierra a finales de 2020.